Las calles de todo el mundo se han llenado de festejos, banderas, silbidos y gritos. Sin embargo, en algunas regiones estas celebraciones se han convertido en sucesos violentos y hasta discriminatorios. Por ejemplo, algunos aficionados de México fueron acusados de comportamiento homófobo durante el partido del Grupo A México contra Camerún la semana pasada en Brasil. Algunos fanáticos fueron detenidos por tener una actitud inapropiada, lo que provocó que cerca de 50 boletos fueran confiscados. Por otro lado, aficionados de Chile, tras la victoria de su equipo, quien derrotó a España por un marcador 2 a 0, salieron a las avenidas de Santiago de Chile para celebrar con buen ánimo el triunfo de la nación andina. El suceso pronto se salió de las manos y los apasionados del fútbol comenzaron a crear vallas y a lanzar piedras a la policía, misma que trataba de calmar la situación mediante el uso de cañones de agua para dispersar a la multitud. Gracias. 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 Gracias.